Hey, soy yo baby Te amo Hey, tenemos que hablar Quiero conversar ¿Cómo te ha ido? Sé que te trata amar No paras de llorar Y yo sueño contigo Eres mi mundo, eres mi fantasía Eres mi realidad, eres mi poesía Eres todo lo que necesito en la vida Eres la fuerza que me debería Eres mi aire, mi respiración Eres la paz que siento en mi interior Eres el fuego que me da calor Tú y yo es mi corazón Vivamos juntos Vivamos juntos Por una eternidad Por una eternidad Y yo te prometo Yo te prometo Que siempre te voy a amar Que siempre te voy a amar Vivamos juntos Vivamos juntos Por una eternidad Yo te prometo Yo te prometo Que siempre te voy a amar Es un placer Es un placer amarte Es un placer mirarte Es un placer vivir enamorado de ti Es un placer quererte Es un placer vivir con la ilusión De que seas tía Ven, caminemos de las manos tú y yo Por el mundo Los dos Ven, caminemos de las manos tú y yo Por el mundo Los dos Vivamos juntos Vivamos juntos Vida mía Por una eternidad Por una eternidad Yo te prometo Yo te prometo amor Que siempre te voy a amar Vivamos juntos Para siempre mi amor Por una eternidad Por una eternidad Yo te prometo Yo te prometo Yo te prometo mi amor Miami Rex R-Pro Rex Y los Hitmen Yeah Oh no I love you Yo te prometo mi amor Mi amor Yo te prometo mi amor Yo te prometo mi amor Gracias por ver el video.